Muchas gracias, señor presidente, diputados y diputadas. Bueno, nosotros a nivel general estamos de acuerdo con la proposición no de ley, pero sí queríamos presentar tres enmiendas que tienen que ver con matizar algunas cosas. Por ejemplo, la supervisión y la gestión de las entidades acreditadas e incidir en facilitar los trámites y la accesibilidad a las adopciones. ¿Por qué estas enmiendas? Porque consideramos que los encargados de velar por el cumplimiento de los derechos de la ciudadanía tienen que ser los servicios públicos. Y en ocasiones, las ocasiones en las que esta gestión sea delegada a una entidad externa, tiene que ser supervisada siempre, como decimos, por los servicios públicos. Porque tienen que atender a su propia naturaleza, y que es la de responder a los movimientos del funcionamiento social y favorecer el acceso a los derechos y deberes en igualdad. Tal y como plantea la propia proposición no de ley, y según UNICEF, en el mundo hay 120 millones de huérfanos y en España 16.000 niños que están esperando en centros de acogida y, a su vez, 33.000 familias españolas que están esperando para poder adoptar. Esto no tiene sentido cuando, además, se suman bastantes quejas en las diferentes entidades de los defensores del pueblo, quejándose de la dificultad en los trámites y de los elevados costes que suponen los informes de seguimiento y que suponen los informes de idoneidad. Los servicios públicos tienen que facilitar al máximo los trámites y quienes cumplan las condiciones necesarias para el acceso a la adopción hay que hacerse lo posible, ofrecer esas posibilidades y esas facilidades para que, además, esa gente que se lo está pensando decida dar el paso y no todo lo contrario, sino dificultar cada vez más cuando tenemos a 16.000 niños solamente en nuestro país esperando por una familia. Además, en cumplimiento de la ley hay que facilitar las condiciones de espera y eso quiere decir que hay que priorizar las familias de acogida en vez de los centros de acogida. Y es cierto que eso está en la ley, pero no siempre se cumple la ley. Y, bueno, comento también lo que decía de las quejas que llegan a los defensores del pueblo y es que la actualización de la valoración de idoneidad en muchas comunidades autónomas es un servicio financiado por copago. Eso quiere decir que hay familias que pagan empresas intermediarias y con el informe de seguimiento sucede algo parecido. Son realizados por la misma empresa contratada y costeados en su integridad por familias conforme al compromiso asumido con el correspondiente país. Además, también supone coste para las familias, los costes de traducción y la legalización de los documentos. Sin embargo, y volvemos a reiterar, deben ser los servicios públicos, los garantes del cumplimiento de los derechos y de la calidad de vida. Y tienen que asegurar el acceso en condiciones de igualdad, como bien decía antes, en consonancia con esos principios del bienestar social. Cualquier desvío de funciones a entidades privadas debe estar previamente justificado. Y siempre atendiendo a criterios sociales en beneficio del bienestar social, porque además tratan asuntos de interés público. Y esos criterios de privatización o externalización de una empresa tercera no pueden ser exclusivamente económicos, con la excusa del abaratamiento. Porque además, un servicio público prestado de manera directa genera un gasto y el gasto a cubrir el servicio. Y cuando ese servicio público se gestiona de manera externa, genera dos gastos. El gasto para cubrir el propio servicio y el gasto que supone que el beneficio de la ARCA es de la propia empresa privada. Por tanto, el gasto, si va directo, siempre la calidad será muchísimo mayor. Y si la calidad es mayor, esto garantiza el cumplimiento de los derechos. Eso es lo que queríamos matizar, porque en general estamos de acuerdo con la proposición no de ley. Y si se aceptan nuestras enmiendas, votaremos a favor. Gracias.